Buenas tardes con el jurado también y gracias por esta oportunidad que me dan para cantar junto a ustedes. Chévera, ansiosos de escucharlo, ¿qué nos va a interpretar? Voy a cantar Yo Quería de Cristian Castro. ¿Cómo se siente en esta segunda fase? ¿Nervioso? ¿De pronto más competencia? Siento menos nervios que la primera vez, pero los nervios creo que siempre nos van a atacar. Normal, normal, nos pasa a todos, ¿verdad Gordito? Eso es correcto, eso es correcto. Pues bueno, no se diga más, amiga mía, en este momento y en Estrellas, 2011. Suena la música. Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriendo, no Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones Y en las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Tantas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Si quería Son tantas cosas que se extrañan hoy Tu olor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo No lo acepto, no Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Y yo quería Si quería Si quería Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Y que fueras para siempre mía Yo quería Si quería Si quería Si quería Tantas parejas que se aman hoy Y yo esta noche Sin tu amor Sin tu amor Te felicito Definitivamente Tienes un lindo color de voz Y tienes mucho sentimiento cuando cantas Si sigues adelante Porque la carrera del artista Es sobre todo De resistencia Acuérdate de mí En 10 años Vas a ser Un José José de América Realmente cantas muy bonito Solo te quiero recomendar algo Pero eso es ya un poco de práctica Cuando des una nota muy alta Al final de la nota Sepárale un poquito el micrófono Porque si no ahí Es lo que te coge un poquito la afinación Se desafine De todos modos Te puse un 9 ¡Nueve! ¡Nueve! Buena calificación Y le dijo Que sería el próximo José José de América Hasta así sea Talento de Estrellas 2011 ¡Claro que sí! Mi querida Capiegas Mejor no te acuerdas de Paquito Acuérdate de mí Bueno De los dos Sabes que en realidad La buena interpretación A veces no es necesario Ver al buen artista Siempre Es solamente con escuchar su voz Ya te hace estremecer Y déjame decirte Que ese es tu caso Me encantó Como interpretaste este tema Me gustó Me hizo el jean, el cuerpo A mi me gustó muchísimo Solamente en las partes altas Nos desafinamos un poquito Si eso tratemos de mejorar Pero yo te veo talento muy bueno ¡Nueve también! ¡Vaya! Hay ahí dos mueves En esta tarde Pero que dice Gabo El Mágico Yo no voy a decir Que él es el siguiente José José Yo le voy a decir a toda la ecuatoria Les presento Al señor David Bisbal ecuatoriano Para mí le tienes la voz Muy parecida a David Bisbal Me encantó la interpretación Que acabaste de hacer Lo que sí Ya te recalco Paquito Ten un poco de cuidado Con la cuestión del micrófono Matiza un poquito más la voz Ya eres casi el paquete completo También te diría que Tratemos de mejorar un poquito más la imagen Estás casi ya ahí en el punto Pero para mí excelente Excelente Yo creo que tienes mucho para dar Y espero que sea uno de los artistas Que nos lleve Pues con orgullo la bandera ecuatoriana afuera también Para mí también es un nueve De verdad Combo completo Gordito Descubierto aquí en Estudios 2011 Pero ¿Qué pasa con nuestro cuarto juez? ¿Lo tenemos? Es una dama, está lista Se trata de Gabriela Zuntaxi Y nos llama desde Calderón